Que bonita chaparrita Le dice su herida de oro Quisiera que fueras mía para hacerte mi tesoro Cuando la miro venir Que se viene zarandeando No más me está haciendo señas Pero no me dice cuándo Vienen los ojos capes Y la pestaña muy china Un cuerpo muy exquisito Su mirada me domina He tratado de olvidarla Y no hay yo de qué manera Porque donde quiera que ando Se me aparece mi güera Venga conmigo mi güera No necesita estar sola Usted tiene que ser mía Que aunque se enoje la bola No necesita estar sola No necesita estar sola No necesita estar sola Gracias.